toma 777 como andan mis masters chicos haber pasado nada más a recordarles que estos vídeos son extractos de tweets sí y si quieren salir en ellos jugar conmigo no se olviden de seguirme ahí si también les voy a dejar aquí abajo todas mis redes para que sepa cuáles son y no se bien también de entrar al disco donde van a poder tener un contacto más rápido o más eficiente conmigo y yo avisarles cada vez que suba algo sí espero que les guste el vídeo que les disfruten y bueno dentro vídeo como de festejo y hoy encima por suerte anda el juego luego que ayer lo que hice es jugar y no lo andaba a mí este puedo cargarla a ver supuestamente en este juego han metido un evento de halloween y transformarte en un red igual acá había visto creo yo al entrar misiones ves algo en el pantano investigar el pantano pies de hueso espectral caramelo tónica de nervios bien tenemos que ir a investigar el tema es hay algo más que nos tenga que dar este si esto pero esto no tiene nada que ver con lo del evento de halloween a lo de halloween creo que está acá en este en parches ah necesitamos traer el caramelo el permiso de alma para que nos dé el cuchillo este de melula el cráneo de casco 2500 ya con lanter 4000 tinte halloween trofeos bailes hay que cuánto cuesta y hay un montón de cosas hay que ver mira esto está un guapo se pues son son caros sino la caja tránsica del tricerató y un rex 5000 hay que ver cuánto cuesta ahora lo vamos a mirar hay si no lo puedes cambiar por esto mira dientes de la mano la misión es halloween darán recompensas única pero no equipe para ganar que el peso irán y a través de la misión regular la con el guarden bien bueno ver a ver como las clarket todo bien a ver tendríamos que ir a pantano el pantano en el primer es del primer nivel entonces es facilísimo se me quemó la torta de la señora master me hice una torta que salió quemadita no pasa nada nos pusimos a charlar y además cuando nos dimos cuenta la torta ya está marroncita pasa nada no hay problema vamos por acá y a ver qué nos pide ahora algo en el pantano algo en el pantano estamos recibiendo informe de dinosaurios muertos con la vida en el pantano probablemente sean sólo algunos cazadores estado por la tormenta pero mantén los ojos abiertos para cualquier investiga investiga el pantano y se me va a ver si mira hay toda temática de halloween ay 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 con son nectus no muerto mira reporta el guarden y el raptor también tiene si están en el nivel de 28 como iba esto para así ahí pimba para ale a mi nivel ya lo menos me queda el raptor sabes cómo se cae vegeta de jeta ah bueno está bien podríamos decir que está bien a ver investigar el pantano mira ya tenemos 750 y los pies de detrás vistas las áreas alrededor del campamento así que el sinfonos son ciertos supongo que tenemos un nuevo desafío para ti en el parque primal hunt cansador trae algunas muestras de estas criaturas no muertas para que podamos determinar que está causado terrible evento aca tal alex tu guapo no smith alex éste a mira este nuevo espina de raptor este nuevo y este nuevo está bien y acá no sé si hay algo nuevo a ver e visite post or en el mapa no menos se me sale algo ostia mirad esqueletos por ahí está guapo eh está guapo eh mirad todos los esqueletos la verdad que me parece que lo hicieron bastante bien eh me parece pareciera no boludo cuánto me va a seguir este era insistente el loco hombre acá hombre acá visite post sir lambert me parece que tengo acá mirad toma ahí toma ahí bimba listo dos menos eh hostia mirad mirad el rex mirad el tiro de serio rex no muerto a ver hay que tener cuidado eh bimba no cargamos todavía tengo que pegar un par de golpes y rajar voy a tirarle este bien ojo que no le sacamos mucho eh y está bastante he podido pegarle te diría eh bueno a ver si sacarle le sacamos eh habría que ver si hay algún lugar cerca para curar vida ahora ahora movete movete saltar uy casi me quedo por ahí ahí tirale pimba hostia pero si me había corrido que contar que contar mentiroso a ver habría que ver si tenemos allá mira puede ser acá puede ser tiene que haber un lugar donde curarse por acá tiene que haber algún puntito donde podamos recuperar algo de vida siempre hay acá ves ah 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 no eso es del evento mira ah 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 que siento eso y no hay ningún siempre como andabas tirando así ya siempre suele haber eh un coso de curación cerca ya se curó completo ah más mentiroso está bien te dejo solo boludo así más mentiroso como ya se curó completo ahí abajo cae será otro huevo podrido será otro huevo podrido y esto que son hongos y si mira un huevo podrido a ver tenemos que encontrar el otro o post para seguir las misiones pero donde será acá mira acá y para curarse acá estaba para curarse igual o sea le habíamos sacado vida y enseguida lo curó así que habrá ah mira puede ser este será este che el este el de armadura hay armadura para a ver podremos equiparnos esto en realidad este no lo tenemos y este no lo tenemos que esto creo que está mejor o sea esto está más potente me parece y el low post ese que pide no hay mapa no hay mapa no hay señas 700 tenemos o post sin lumber a ver eso de low post hay un huevo podrido no sé a ver vamos han cambiado mucho me parece o esto que está para volar y demás está cambiado no me acuerdo que estaba así tal cual me parece un poco cambiado me parece a ver los soft post creo que son estos usted hay esto ah cristales está bien eso era como esto es un huevo podrido otro cristalito más aquello que es otro huevo podrido se hostia que hay un trique hay un trique me parece transformado y acá está este pero mira ahí está el trique pero antes tendríamos que ir a donde sería el low post de la misión pimba no hostia bueno mira ahora no me saca tanto me parece a mí que me sacaba más antes hostia hostia pero qué es lo que me quedó sacando guía estamos ahí igual si no a ver se cura bastante rápido diría yo igual con el arco ahora vamos a probar con el arco porque pega fuerte como que se cura demasiado rápido como me gusta ahí dentro de todo hostia hostia que tric toma ahí que puede traer chiquititos que puede traer compi boludo a ver hostia los mató él los puede matar él hostia ahí hostia ahí aprovechar ahí pimba pimba cambiemos hostia igual no sé si el tiro ese no conviene más sacarlo cuando estén o si llega a llamar de vuelta cómplice que probablemente a ver está cerca de caer es posible ganarle es posible sacará más compis o le tiraremos ya hostia uff tía casi la cago eh casi la cago me confié por un segundo y casi la cago mal hostia último tiro vamos a que nos casamos cuánto siete me dio nomás a ver el vestigio del cadáver uno entrega estas muestras al guardián del lago a ver tenemos que buscar a llaves por ejemplo tenemos que buscar allá por ejemplo tenemos un lugar ahora nos dejó tocado te digo ¿eh? nos dejó tocado no tengo que hablar con este tenemos esta completa hostia necesitamos buscar de esos que ya algunos conseguí ya está listo equipamiento mira conseguimos este hostia las piernas y conseguimos este hostia estamos hasta los huesos ya me parece hostia ahora vamos a curarlo y según esto necesitamos murron y matar matar un dead tenemos que buscar murron hay que buscar bichos bichos muertos mira aquel el no ah mira el raptor rojo no es un dead yo pensé que por el color era más capaz que era un dead mira no no es no lo es acá tenemos los compi hostia que no tenía cargado boludo y mis patas porque mis patas volvieron a ser la del set hostia ¿por qué mis patas volvieron a ser la del set normal si yo me he equipado las otras que ha pasado hostia es un tirano por ahí necesito más chiquititos necesito matar dos más necesito más mira burro que acá tenemos uno y más de acá más huevos rotos de estos de estos muchas gracias papá te agradece por pasarte se agradece si eres hostia y esto no puedo tocar ni nada qué raro a ver está muy bueno porque lo han modificado todo el mapa para que sea así estilo full halloween y está muy guapo está muy guapo como lo han hecho mira que tenemos más más com son más con son natus dale boludo porque hace eso el juego chavando dos veces que como que me empujan y me mandan a bola el inventario yo me puse las patas de hueso ya me cambió de vuelta al común qué onda es más también me cambió esto esto por lo menos tiene más crítica al hit y todo eso toda la pesca se tiene más coso vos nos damos ya me vamos así igual está está medio está medio gordito no está medio como el real no está medio bastante parecido al real diría yo está gordito boludo el personaje vean necesitamos matar un no muerto más que vas a ser vos comso comsognatus vas a ser vos muchas gracias por participar no me lo contó si ahí lo contó no falta un no muerto y un musum más ... Gracias por ver el video.